Todo el amor que entrega Es el que quiero yo Pero mis maestros a veces se enojan Cuando hago puya y me porto mal Todo el amor se me dañe Y un poco más tarde me pongo a bailar Porque son mis maestros los que me alegran la escuela Mis maestros los que me hacen reír Mis maestros que bailan y me escogen los Mis maestros con ella ya estoy feliz Es la mente brillante Es la que quiero yo Porque mis maestros saben de todo Historia y lengua, ciencia sin más Y hasta salen de cumbia Reggaetón y plena Bailan sin parar Porque son mis maestros los que me alegran la escuela Mis maestros los que me hacen reír Mis maestros que bailan y escogen los Mis maestros con ellos yo soy feliz Porque son mis maestros los que me alegran la escuela Mis maestros los que me hacen reír Mis maestros que bailan y me escogen los Mis maestros con ellos yo soy feliz Hola que tal yo soy la profesora Rubí Flores Y yo soy el profesor Jonathan Ibáñez Y somos los vocalistas de La Nota Show Y en este día tan especial queremos felicitar a todos los maestros urbanos de Santa Cruz Y desearles mucho éxito y bendiciones en la labor que desempeñan Y pues queremos dedicarles esta hermosa canción Y que la escuchen y la disfruten a la vez Y que vivan los maestros